En 1980, la operación Retorno del MIR se refugia en el Tume. TVN realiza un montaje para contar lo que allí sucede. Esta es la nota de prensa que ven los chilenos. Unos 120 metros más arriba, en plena selva, se oyen disparos de armas automáticas. El tiroteo nos parece infernal, ya que no estamos claros de la situación. Y este es el material original de cámara, donde no se escucha ningún disparo, como antes relata el periodista. No sé, las cosas fueron muy burdas, como inventar operativos, por ejemplo. Un comunero mapuche murió herido a bala en el silla, luego de un enfrentamiento con carabineros, tras ser sorprendido junto a un grupo de personas robando tres vehículos. Bueno, revisamos información de último minuto. Una bomba explotó en una comisaría de Huechuraba. Sí, hay carabineros heridos y allí se encuentra Jessica Camblor, para conocer más detalles de esta situación que es muy reciente. El paquete ya está aislado, y esto está en manos de la investigación del fiscal Barros y de OS7 de Carabineros. La presidenta, la presidenta, es trabajadora de correos. Hay una mujer que aparece en la imagen, ella es trabajadora de correos. La persona que aparece en la imagen es una funcionaria de carabineros, de correos, perdón, una funcionaria de correos, y que por la información que tenemos, hasta el momento, su rol se... 4 de la tarde del jueves y 25 carabineros de la sección de investigación policial metropolitana ingresan y se distribuyen por los distintos pasillos y pisos del antiguo edificio Portal Fernández Concha. Reportajes T13 Un equipo de reportajes de T13 se infiltró y conoció la realidad del aumento del comercio sexual en el céntrico Portal Fernández Concha de Santiago. Ingresan y se distribuyen por los distintos pasillos y pisos del antiguo edificio Portal Fernández Concha de Santiago. Para que después no se preste para desinformación, la misma gente que trabaja en este camión chata, porque no quieren trabajar hoy día, están ayudándonos a cerrar el paso de la avenida y dándole bebida a la gente que está manifestándose acá. Hay graves incidentes a esta hora en la marcha feminista de la quinta región. También manifestantes se están enfrentando a esta hora con carabineros, imágenes que estamos revisando, con la acción también del carro lanza agua, ¿cierto? Son situaciones que se han generado a partir de la última media hora de una marcha que comenzó a desarrollarse a partir del mediodía. Hay incidentes, como ya le planteaba, que han provocado también la dispersión de algunos de los manifestantes. ¿Se está tirando bien? O sea, él está prendiendo el... En todo caso eso parece que ya está erradicado, ¿ah? Le voy a decir en los casos, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo, cuando trabajaba en tiempos de dictadura, los funcionarios se formaban en el patio, ¿ya? Y estas brigadas se infiltraban en las manifestaciones a provocar desorden para que procediera la fuerza especial. Un caso típico fue una marcha que hubo en la Plaza Estesano de los periodistas. Muy conocido ese caso. Eran todos de la Comisión Civil de la 17 Comisaría de las Condes donde ellos trabajan. Se nos dio el tiempo. ¿La marcha es el día? ¿La marcha es el día?